Ante el constante debate de la reducción de su sueldo, el vicepresidente regional de Tangna, Frank Nguyen, señaló El funcionario indicó que nunca le ha llegado ninguna notificación de dicho acuerdo del Pleno del Consejo Regional, ni verbal ni escrita, conociendo de este pedido solo por los medios de comunicación. A la vez refirió que él ha estado cobrando su sueldo normalmente. Los administrativos que se deben de invocar, o sea, el vicepresidente es un funcionario del gobierno regional y su nivel de funcionario es de BF6, entonces existen las remuneraciones de BF6. Creo que ahí hay desconocimiento total de quienes plantean las reducciones de sueldo, que creen tener el poder absoluto para hacer cosas que van en contra de la dignidad y los derechos adquiridos por cualquier trabajador. Yo no soy un convicado de piedra, soy un funcionario. Sin embargo, Kwon manifestó no estar de acuerdo con la reducción de su sueldo, porque dicho pedido se sustentó sin argumento legal. Además señaló que es improcedente dicha petición por parte de los consejeros regionales, por ser un ejecutivo del gobierno regional y por tener responsabilidad civil y penal. Yo sí creo que es imprecedente, o sea, lo que pasa es que la ignorancia muchas veces o desconocimiento de algunas normas hacen que cometamos errores y yo sí coincido que están totalmente mal asociados o su posición solo de querer incomodar o es tan obstusa que no les permite ver la realidad. Por último refirió que para que exista la reducción de su sueldo ha debido ser publicado en el diario El Peruano, según la norma, para recién ejecutarse dicho pedido.